La publicación trimestral de las estadísticas de atención a la dependencia en Castilla-La Mancha es una de las medidas en la que se basa el Plan de Mejora del Sistema de Dependencia de la Región, una iniciativa puesta en marcha por el Gobierno regional. La publicación de los datos estadísticos por parte de la Consejería de Bienestar Social es una novedad, puesto que hasta este año no se ha comenzado a hacer una publicación para dar transparencia al sistema estadístico de las personas atendidas por el sistema de dependencia en Castilla-La Mancha. Entonces, el que se publique esta información permite que los ciudadanos tengan un conocimiento exacto del estado de gestión de los expedientes. Tablas y datos que permiten ver el descenso estos últimos meses en solicitudes pendientes de valoración, así como la subida de lista de beneficiarios de recursos de bienestar social. Se ha reducido el número de personas pendientes de prestación en 5.467 personas. Igualmente hemos incrementado el número de beneficiarios del sistema en más de 5.800. Los cuidados familiares, y siempre según los datos publicados por el portal de transparencia, continúan copando el ranking de prestaciones concedidas. Le siguen cuidados y atención a la ayuda a domicilio. En cuanto a los recursos utilizados, la ayuda a domicilio, teleasistencia y centros de día son los servicios prestados más demandados. Estas son las estadísticas que tenemos en toda España para las 17 comunidades autónomas. Es el estado de gestión del sistema de dependencia en nuestro país. Acceder a todos estos datos está a golpe de clic. Sí, muy sencillo, rápido y accesible. En el portal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha hay una pestaña exclusiva para poder ver estas estadísticas. Es muy completa y además se ofrecen los datos no solamente las cifras en tablas, sino que se ofrece la información en formato de gráficos, que siempre es una información más amable, más fácil de visualizar y de entender. Es otro paso para dar más transparencia a los datos de dependencia en la región, pero no es el único. Desde hace unas semanas se ha puesto en marcha el sistema TAIS para dar mayor información sobre el estado de gestión de cada expediente en el área de dependencia. Un sistema de información a través de servicios sociales de atención primaria, que es la plataforma TAIS, que ofrece información al detalle del estado de gestión de cada expediente de dependencia, tanto en la solicitud de valoración y reconocimiento de situación de dependencia, como del acceso a las prestaciones del sistema de dependencia. Son grandes avances para dar mayor visibilidad en servicio y transparencia.